¡Tienes el objetivo! ¡Ahora muévete! ¡Manda un dron! ¡He marcado a un enemigo! ¡Marcando enemigo! ¡He marcado a un enemigo! ¡Cuidado! ¡Hay una flan! ¡Me están disparando! ¡Localizado el sistema de vigilancia! ¡Una flan! ¡Move del culo! ¡Una flan! ¡Move del culo! ¡Cuidado! ¡Hay una flan! ¡Los hostiles disparan! ¡Juego enemigo! ¡Me acuerden! ¡Hay un compañero de equipo herido! ¡Quidado quien me ayude! ¡Necesito un médico! ¡No! 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 Objetivo eliminado Ya se puede acceder al sistema de vigilancia ¡A hackear! ¡Enemigo caído! ¡Bien hecho! ¡Joder! ¡Necesito un médico aquí! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Curándome! ¡Oigo disparos! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Rastreando un dron enemigo! ¡Bien hecho un dron enemigo detectado! ¡Me hago invisible! Hay una fuga de radiación en la zona. Date prisa y acaba con esto. ¡Bien hecho! 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 de radiación en la zona. Date prisa y acaba con esto. ¡Me curo! Hay una fuga de radiación en la zona. Date prisa y acaba con esto. ¡Suscríbete al canal! Hay una fuga de radiación en la zona. Date prisa y acaba con esto. ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Se ha neutralizado la amenaza enemiga! ¡Necesito un médico aquí!